reconstruirlo y que lo importante ahora para el Partido Popular es que salga unido del próximo Congreso Extraordinario del Partido. Yo creo que el centro de derecha no hay que reconstruirlo, es decir, el partido del centro de derecha en España es el Partido Popular que tiene 137 escaños, es decir, tiene más de 50 escaños más que el segundo que no es de centro derecha. El partido salga unido, ¿no? Eso es fundamental y yo creo que este partido ha mantenido la unidad todos estos años, además en circunstancias enormemente difíciles y complicadas como todo el mundo sabe. Mi papel ahora no es dar lecciones ni instrucciones porque puede ocurrir que no me hagan caso o que dejen de tomarme en serio cosa que no me gustaría.